Muy buenos días, bueno, finalizamos 2023 y ¿por qué digo finalizamos? nos despedimos ya del 2023 porque se acaban, se acaban las ofertas, se acaba el Black Friday. Bueno, aquí en investing.com también tienen Black Friday. Nosotros en particular pues tenemos nuestro Black Friday sobre nuestro querido curso, curso que cambia completamente, curso que cambia no solamente ahí sino también en precio. Ahora mismo está en una oferta tremenda y ya os digo que por debajo del precio de no oferta no lo vais a volver a ver nunca, nunca y menos en ese formato. Así que el que quiera que se decida, por otro lado tenéis el canal VIP de Discord, tenéis la renovación, esto no cuenta porque esto cuenta para los próximos cursos, más adelante ya. La clase particular one to one y bueno, pues me habéis dicho ¿hasta cuánto dura? Pues dura hasta esta noche, depende de dónde vivas. Si vives por ejemplo en España creo que dura hasta las 10 de la mañana de mañana porque hay países que pasan las 12 de la noche después. Así que bueno, ahí estamos, ¿vale? Respecto a lo que vamos, los mercados. ¿Qué tienen los mercados? ¿Qué tienen los mercados? Ah, por cierto, los que queráis la oferta de no charge, tres cuartas, lo mismo, mucho ojo. ¿Vale? Mucho ojo porque eso cambia también. No sé si cambia ahora después del Black Friday, eso no lo tengo muy claro, ¿vale? Pero cambiar cambia, o sea, ojo, ¿vale? Porque hay gente que me habéis preguntado y ya os digo yo que no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, pero no hay igual. Bueno, al lío, ¿qué pasa con el calendario esta semana? Tenemos un calendario que dentro de que, bueno, tampoco es que vaya a ser demasiado chunguillo, ¿vale? Pero sí que nos presenta el PIB. Esperemos que los números sean buenos el miércoles. Estos son los que van a mandar, ¿vale? Y por otra parte, el jueves, ¿vale? Tenemos el PCE, ¿vale? Y el, bueno, renovación de subsidio, que es importante también, evidentemente. Pero el PCE es súper importante porque la Reserva Federal lo toma como algo, como una Biblia. Es decir, si el PCE no mejora, punch, nos pueden dar una sorpresita. Yo no creo que nos la vayan a dar, pero tampoco sabemos los números. Cuando lo sepamos, podremos tomar decisiones. Entonces, mucho ojo, atentos a las operaciones que tengáis abiertas en torno al miércoles, miércoles, jueves. Y quizás, sobre todo en tema de futuros, a lo mejor, buena idea. Yo por lo menos es lo que hago, ¿vale? Cuando vienen estas cosas, martes noche, miércoles mañana, a más tardar, cerrar esas operaciones. A ver si las tienes chungas, pues oye, esperamos que tampoco sea aconsejable. Dependiendo del apalancamiento, dejarla demasiado, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que lo ideal es eso, salirte de las operaciones, esperar a ver qué pase y en función a lo que pase, pues ya tomas acción. Hay gente que dice, no, no, pero yo quiero tomar acción según vea. Claro, así caes en las trampas. Y tenemos una trampa, ojo, tenemos una trampa que vamos a ver ahora mismo en la gráfica. ¿Dónde tengo yo la gráfica? Por aquí. Vamos a la gráfica. Bueno, Bitcoin, de momento, fijaros lo que está haciendo, ¿vale? Esto es un pequeño detalle importante. Tenemos aquí un suelito, ¿vale? Y aquí tenemos otro suelito. Opa, ¿vale? Entonces, bueno, parece que estamos haciendo un doble suelo para hacer una W. Si es así, que tiene pinta de querer hacer eso, pues nada, lo que vamos a hacer va a ser dibujar esto. Pim, pam. Necesitamos pasar este vértice y una vez que pasemos este vértice, posiblemente ya nos vayamos a por el máximo relativo anterior. De momento, ¿qué estamos haciendo realmente? Pues, aparte de intentar crear ese doble suelo, pelearnos en el 50% del canal. Hemos llegado una vez, hemos rebotado, hemos llegado otra vez. Importante este rebote siguiente, porque si pasamos, entonces sí, se activa esa figura. Si no pasamos, evidentemente, lo que hará será irse otra vez para abajo, ¿vale? Entonces, los que estéis en el muy corto plazo, atentos a eso en una hora. Ahora, vamos a los futuros de Bitcoin para ver el gap. El gap se ha quedado en un gap chiquitino. ¿Y por qué digo que es un gap trampa? Muy sencillo. Fijaros lo que ha estado haciendo. Miro como aquí, desde estar, pues más o menos en la zona 50%. Me voy arriba, vuelvo a caer, zona del 50%, aquí tengo un par de picos. Me voy arriba, vuelvo a caer, zona del 50%, me voy arriba, vuelvo a caer, zona del 50%. Ahí, ¿me voy arriba? Pues, es probable. Más probable que se vaya arriba que se vaya abajo, en base a lo que ha estado haciendo anteriormente. Ahora bien, fijaros que el gap que ha abierto es muy chiquitito. 38.555 a 38.370. Fijaros que ayer abrió el 38.370. Esto no es normal. Esto no es normal. Esto es porque había una acumulación de dinerito en la zona. Y a alguien se lo han metido dólares. Fijaros el volumen. ¿Vale? Mirad el volumen. Había bastantes órdenes aquí. Y alguien las ha vendido y alguien las ha comprado. Esto es un intercambio, no hay más. Pero el volumen ha sido muy, muy importante. Para ser la apertura de un domingo. ¡Guau! Yo creo que es importantísimo. Ahora, fijaros el cierre del viernes, donde estábamos. Ahora, ¿cómo hemos abierto nosotros la vela de las 12 de la noche? Pues nuestra vela de las 12 de la noche, señoras y señores. Vamos a verlo por aquí. Ahí está. Y estábamos en 37.657. Entonces, lo normal es que los futuros del CME hubieran abierto en torno a 37.800. Más o menos, ¿vale? Con una 38.837.250, 37.800, 900, ¿vale? Pero 38.350, no. Eso quiere decir que había dinerito ahí. ¿Vale? Entonces, volveremos a esa zona. Yo creo que a no tardar demasiado. Eso es lo que la sensación que a mí me da. Ahora, ¿qué nos queda? Ver, vamos aquí, al Total Market. El Total Market de momento sigue aguantando muy bien ahí arriba. O sea, no da ningún inicio ni siquiera de debilidad. Al revés, lo único que hace es no caer otra vez a la zona de soporte. Aguantarse ahí. Vamos a ver cómo reacciona esta semana, que es súper importante. Y la dominancia de Bitcoin hoy otra vez al alza. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues, vamos, si vemos en nuestra gráfica diaria y vemos a Bitcoin que ha estado cayendo. ¿Vale? Al final se está recuperando en lo que es el diario. ¿Vale? Vamos a la dominancia y vemos que la dominancia sube. Bitcoin empieza a recuperarse. Y la dominancia sube quiere decir que el dinero se está traspasando a Bitcoin. Después de un fin de semana bastante bueno. Bueno, bastante bueno, no. Cojonudo. En altcoins, el dinero se traspasa otra vez a Bitcoin. ¿Por qué? Porque si ven un poquito, en cuanto vemos volatilidad, ese dinero se va a las altcoins. Y además podríamos ver... No, ahora lo vemos mejor en el otro, pero bueno. Lo vemos aquí en un momento. Vemos aquí las dominancias del USDC, que está subiendo un poquito, y del USDT también está subiendo un poquito. Es decir, ese dinero de las altcoins se mueve a las stablecoins y a Bitcoin en su dominancia. Vamos a... Ahora sí, al dólar index, que bueno, de momento ha abierto a la baja. Su apertura de momento es a la baja. Ya veremos a ver cómo sigue. Y las altcoins. Mira, Rose, por ejemplo, después de romper ayer, viene a hacer un retroceso para soportarse en su línea de tendencia. Vamos a ver las partes de pérdidas que tenemos. Bueno, Walton Chain, 35%. Vaya opción se ha metido Walton Chain. Y ha estado bajando bastante más. Super, 16%. Ahí lo tenemos. Esto entra dentro de lo normal. Ctlm, Anfi, 10%. Que igual entra dentro de lo normal. Objetivo cumplido, por cierto. Tenemos objetivo cumplido en Anfi. Ahora que nos toca, retroceso. ¿Y dónde va a estar el retroceso? Pues yo, de momento, me vendría a jugar aquí. Aproximadamente, ¿vale? Sería la... Toque, 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 toque. Aquí deberá tontear. Deberá intentar acumular más. No es coincidir una zona que han sido unas resistencias a los cierres, ¿vale? Con una línea de tendencia. Tenemos una zona de confluencia en 10,67 aproximadamente. Bueno, pues si cae ahí, sería una muy buena zona de compra. Para luego intentar romper definitivamente la resistencia. ¿Qué no puede? Ya sabemos lo que hay. ¿Vale? Bien. TRB, 8,45. De momento, yendo a soporte. A volver a probarlo. Bien. Río, 7,74. Igual, objetivo cumplido. Ahora le toca, en esta zona, hacer una buena consolidación de todo el movimiento. Que ha sido una auténtica barbaridad. Bonk, Cere, Presearch, tres cuartas de lo mismo. MVR, One Earth, 5,84. Resistencia. No puedo. No puedo. Pues bueno, retroceso. A buscar dinerito. Si es lo que hay. Y bueno, tenemos aquí unas cuantas. Minagas, Key, Hike, HTR también. Alpaca, Atom. Muy bien lo de Atom. Subida, retroceso. Este pivote. Vamos a ponérselo aquí. Veis. Pivote. Importante. Blav. Venga, me vengo aquí. Rebote. Bien. Zona de resistencia. No de momento nada consigo pasar. Acumular para intentar pasarla. Si no, pues bajo un poquito más. Cojo más dinerito. Estoy un poquito en la zona. Y boom. Vamos al siguiente objetivo. ¿Cuál sería? Pues tenemos dos. Uno en la zona de 11, más o menos. Y otro ya en la zona de 13, 14. ¿Vale? 13, 13 y medio. Y más bien. Pio. Engine Coin. También 4,47. Bien. Acumulando. SNX. Que lo está haciendo muy bien. 3,70. Tampoco ha bajado tanto. ¿Vale? Y así. En fin. Vamos al lado positivo porque también tenemos algo positivo. No hay demasiado. ¿Vale? Pero no está bien. Luna. Bueno, Luna Classic 22%. O sea, esto es una auténtica locura. Yo lo que digo, ¿verdad? Lo de siempre. La gente no aprende. La gente le gusta que le den por donde amargan los pepinos. Y pues eso es lo que hay. Los cortos de Bitcoin. 21%. ¿Vale? Ahí esperaron una buena subida también. Tiene un 32%. Pues hoy ya llevaron un 21. Vamos a por esa línea de tendencia. Y la ruptura estaría en la zona de 800. ¿Vale? Toda esta zona de 800. Pong. 17,5. Muy bien alza. Ya hizo su pullback. Pues bueno. Pues vámonos para arriba. A ver si consigue hacer algo. Oye, bueno. Luna USDT. Chicos, pues yo no sé. No sé qué pensar. ¿Vale? No sé qué pensar. Pero bueno. La sociedad es así. IOS de 10,49. Muy bien. Sigue consolidando en la zona. Creo que debería volver a la zona de los 5 centavos. Más o menos. Noodle los Axis. Un 6,58. Bueno. Rompiendo. Después de acumular un poquito. Rompe la alza. Le toca acumular otro poquito. Y así continuamente. Matrix Block. Aquí tenemos a Blocktopia. Que se fue para arriba. Ahora está. Bueno. Pues después de irse a por este máximo. Pues lógico que tenga un retroceso. Porque aquí tenemos un pequeño. Una pequeña zona. Vamos a marcarla. Pa, 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 pa. Aquí. ¿Veis? Tenemos un máximo. Tenemos un apoyo. Tenemos otro apoyo. Tenemos un intento de ruptura. Bueno. Pues justo está en ese punto. Pues intentando romperlo. Alguien preguntaba por Blocktopia. ¿Qué pasa con Blocktopia? Pues Blocktopia la palabra mágica es Playstation. No sé si cumplirán. Si no cumplirán. No sé cómo está la cosa. Pero ahí está. VR Boxer RTM. 6,463. Pues 3,40 de lo mismo. Haciendo una subida de pico y pala. Fijaos qué trabajo de hormiga está haciendo. Tremendo. Rune 293. Haciendo dentro de esta bandera de retroceso que está haciendo. Creo que luego saltará al alza y va a romper los 6,5. Pero todavía le toca hacer un poquito más de trabajo. Una vez que los rompa. Tenemos una zona marcada entre los 9 y los 10. Que debería de ser esa zona interesante. Y bueno. Ya el resto. Pues bueno. Son pocos beneficios. Pero bueno. Algo hay. Algo hay. Es importante. Terminamos con Bitcoin chicos. Así que bueno. Solo el 50%. Ya tenemos 3 velas de una vela que están bastante bien. La vela de 4 horas. Pues de momento. La de soporte. Digamos. Esta vela no ha estado mal. No es una vela mala del todo. Y esta siguiente. Lo importante. Es su cierre. Como vaya a cerrar. Dos horas y media. Importantísimo. Ojo a esta semana. A los datos que hemos dicho. Así que. Que tengáis una buena semana. Chicos, chicas. Como digo. Simple invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.